Un momento adelante, Jessica. Buenos días, ¿qué sucedió? Buenos días, Federico. Verónica, nos encontramos en Los Olivos, exactamente a la cuadra 36 de Alfredo Mendiolas, para informarles que este banco, este conocido banco, bueno, fue víctima de un intento de asalto que ocurrió a las 5 de la mañana. ¿Qué pasó? Según nos han comunicado la policía y los serenos de la zona, a esta parte del banco, que es justamente el cajero, a donde cualquier persona tiene acceso durante todo el día, toda la noche, encontraron a un sujeto dentro de este cajero y al parecer, todo indica que se habría metido a través de esa parte del falso techo. La policía, cuando llegó a la zona, encontró ese pequeño cuadrado fuera de su lugar, como si se hubiera metido por ese lado, lo cual es un poco extraño, porque en realidad el banco también tiene acceso por la puerta, porque es un cajero automático. Pero, según lo que ha contado la policía, este hombre ha intentado tratar de manipular este cajero y llevarse lo que pueda. Felizmente, la policía y los serenos se dieron cuenta a tiempo y lograron que ese hombre no logre su objetivo. Exactamente nos comentan que el sujeto ha sido llevado a la comisaría de Sol de Oro para poder continuar con las investigaciones. No se sabe si estaba solo o estaba acompañado. La información exacta que se tiene es que lo encontraron aquí y justo esa parte que estamos enfocando en esos momentos, la parte del techo, se encontraba sin ese cuadrado. También van a ser útiles, lógicamente, las cámaras de seguridad que están en el banco para ver cómo es que ese sujeto ingresó a la zona, si es que en realidad ingresó o no por el techo. ¿Y cuál fue exactamente su intención? Parece un tanto improvisada su acción, ¿no? Porque, digamos, están las cámaras ahí, no es que haya tratado de manipular las cámaras, o sea, no era muy profesional, digamos, este... La puerta, como nos dices, está abierta porque cualquier persona a las 24 horas del día puede ingresar a esta zona donde están los cajeros automáticos porque se trata precisamente de poder sacar plata en cualquier momento. Pero hay algunos casos donde para ingresar necesitas la tarjeta, ¿no? Ya no. Hace tiempo que ya no. Porque ya no. En este caso, Federico, Verónica, el acceso es libre. No hay ninguna ranura para poder colocar una tarjeta como sucede en otros bancos. Cualquier persona durante el día, la noche puede ingresar y hacer uso del cajero automático. Por eso es que llama mucho la atención la forma como es que ese sujeto se ha metido. Y además, ¿qué hay arriba? Eso es justamente lo que quería enfocarte. Vamos a retroceder para mostrar el edificio. Justamente es un edificio de varios pisos. Acá funciona incluso armerías, centros médicos, dentales.